hola como siempre aquí nos encontramos en el aviario a mitad de diciembre en este vídeo quiero explicar la cosa más importante por favor por favor vamos a apostar por nuestro mundial con el de españa es decir aquí diréis que tiene otros no así no se sabe de la misma mitad nadie sabemos nada pero lo único que sabemos es que el día estaba en valencia por eso lo han llevado a italia a portugal esto es lo único así yo no yo soy de cosas es decir pero yo lo que como español y como todos ustedes aquí no se trata de coger entre poder hoy no podemos coger lo que nosotros queramos yo por ejemplo os lo digo de verdad eso es el campeonato de españa que existe un conflicto activo se tiene que jugar uno o no 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 señores yo no tengo amigos los dos sitios esto es y nos obliga a los a los creadores a coger entre poder o por esto no puede ser no puede ser desde yo estoy alto a veces un día hasta mañana y habíamos un mundial y un nacional o un nacional de un lado nacional de otro es decir yo tengo que coger este año entre presentar mi ala al andaluz o presentarlo a lo que a los que han nacido a los que no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo porque no se puede hacer las dos cosas no se puede solapar no se puede unificar por esto lo primero que estoy diciendo es la unificación y por eso ahora es un mundial señores un mundial yo no estoy diciendo si tú no tienes paro te va a poner la cría que los presentes pero si tú vas a presentar un día por favor presente lo que es en alicante es nuestro mundial que lo teníamos nosotros en españa yo no se lo lleva a italia porque tenemos que coger porque estamos ya hartos de coger yo voy a coger cosas españolas con lo cual si tú eres de forde o de cohe por favor presenta en nuestro mundial en nuestro no le de representación a otros países porque no porque a lo mejor no justo vamos a apostar por lo nuestro señores por lo nuestro de verdad porque nosotros no creemos ahora mismo somos la mayor potencia mundial de cada agricultura la mayor españa en la mayor potencia aunque no lo creáis que hemos vencido a italia de todo ya vienen los italianos a comprarnos a nosotros ya cambió las cosas así vamos a rey y homilia no ahora tienen que venir ellos a vendernos nosotros pues nosotros somos la potencia más grande de españa porque no nos unificamos apostar por favor nuestro mundial alicante lo voy a dejar la inscripción debajo de la lo voy a pero por favor señores yo participo en la montaña aquí si me está escuchando a alguien por favor vamos a apostar por nuestro alicante el nuestro el que nos han quitado de las manos que nos han llevado ahí no no vamos a apostar por nuestro mundial todo lo para unificar y mostrar la potencia y el poder que tenemos también es decir de ese vídeo a un navido denuncia que se reúne y haga un único campeonato de españa un único campeonato de españa y que no podamos en los concursos joder que no lo colapen que me da mucho coraje porque al final te obligan a escoger y no es gusto pero por favor ahora mismo ahora mismo ya ha pasado pero vamos a intentar tener unidad de criterios no es que lo diga yo vamos a tener como unidad a todos los creadores vamos a ir alicante y vamos a demostrar a Italia y a Portugal el poder que nosotros tenemos por favor lo digo si tiene paro que inscribir en un mundial obviamente si no tiene no tiene eso es así pero si tú tuviera algo apuesta por alicante por el nuestro por favor te lo juro por favor nosotros apuesta por nosotros apuesta vamos a tener unidad de criterio que nunca hemos tenido aquí no trata ni de política ni de nada no me trata del pueblo de cohe yo soy de pobre me voy a entrar no 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 vamos a apostar por el mundial y entre todo todos juntos hacerme caso que yo estoy en contacto a ver si podamos unificar una puñetera vez el campeonato de españa el campeonato dos regionales y no que dos regionales dos y dos solapados así nos une como sea hasta internacional pero por favor vamos a empezar por un único criterio empezaremos por favor por el mundial de alicante vamos a empezar por ahí y después que haga un mundial Italia que lo haga que lo haga ya veréis cuando no vayan los españoles como no ha hecho de falta porque tú sabes lo peor que es que no no lo creemos el potencia que tenemos somos el mayor campeonato somos los mejores criados del mundo ahora mismo el mejor nivel gracias a todos gracias a hoy en día las redes sociales entre unos otros nos vamos ayudando los decretos estos los otros y ya se acabó es decir nosotros tenemos ahora mismo el potencial por favor me gustaría saber su comentario personal que me lo escribiera y si por favor tiene para escribir y si pero por favor alicante vamos de la unidad de cristianos o lo pido por favor por favor yo ponga por vamos a tener unidad vamos a votar por nuestro mundial es nuestro es nuestro que no han dejado tirar nos lo han robado de las manos nos lo han robado encima nos lo han robado nos vamos no no vamos a votar por lo que tenemos señores es lo que nos queda de verdad yo iré con un buen vídeo vamos a intentar unificar el campeonato de España con todos esos criadores que yo uniré como ustedes vamos a ver ustedes tres o cuatro personas importantes y vamos a hacerlo pero lo primero que os pido unidad para el mundial ya que ahora el campeonato de España es Andaluz que ya nos pondremos contactos ya veréis ustedes como el criador que tiene la última palabra y cuando nos unamos todos los criadores veréis como toda la federación y todo se ven porque vamos a votar o por un regional o por un nacional y ya veréis como se unen pues a cosas esas porque cuando un año esté cargado y el otro está en vacío ya veréis nosotros tenemos el poder pero vamos a hacer primero por favor que no nos lo quiten del medio lo que tenemos vamos a demostrar poder que tenemos vamos a pasar por el mundial de Alicante en tus manos lo veo por favor de verdad eh porque es que lo que no vamos a darle es presentar un mundial para que vamos a aprender que nosotros tenemos y no poder coger como estamos yo espero que me comprendan y no quiero hacer vídeo muy largo y de verdad es un vídeo para mí importante y ya os mostraré como voy emparejando como todo y ya esto veréis ustedes que me muestra me está quedando pues espero que mucho el vídeo gracias por estar aquí muchas gracias y hasta otro amigo canal y hasta otro YouTube un gran saludo hasta el próximo vídeo apuesto por Alicante mira en la descripción del vídeo y inscribe tus pagos hoy hasta el día 20